Cambiemos Orihuela insiste en buscar alternativas al urbanismo que considera salvaje y suicida tras la aprobación en Junta de Gobierno de 102 nuevas construcciones. Después de que la Junta de Gobierno de este martes haya aprobado la construcción de 102 nuevas viviendas en Orihuela Costa, el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha comparecido para criticar de nuevo el modelo urbanístico del municipio. Con esta decisión, en los menos de cuatro meses que van de año, son más de 260 nuevas las construcciones autorizadas en el litoral oriolano. Orihuela viene décadas sufriendo un urbanismo absolutamente salvaje y depredador que ha generado terribles consecuencias y, de hecho, de una manera muy resumida, se puede sintetizar en que el caos, la aberrante falta de servicios y problemáticas en Orihuela Costa es una de las consecuencias de ese modelo, como lo es la depresión y la falta de oportunidades sociolaborales en el centro histórico y el abandono de nuestro patrimonio o la falta de muchísimos recursos y desconexión de nuestras pedanías, donde, por cierto, hay enormes dificultades para que algunas familias puedan mantenerse viviendo cerca entre sí porque el suelo que le faltan a nuestras pedanías se está saturando y gastando descontroladamente en la costa con un crecimiento absolutamente caótico. Entre 1996 y 2006, en Orihuela, se creció en un 196% la superficie construida y ya veníamos denunciando que el grado de ingresos dependiente del impuesto de construcciones, instalaciones y obras era proporcionalmente más grande en Orihuela, proporcionalmente más grande y pesaba más en el presupuesto incluso que en Madrid o Barcelona, y que en el año 2016 Orihuela fue, excluyendo las capitales de provincia, el municipio donde más visados y licencias de obra nueva se dieron en toda España. Bernabé ha calificado de suicidio económico y social el mantener la misma lógica urbanista que precedió el estallido de la crisis. Insiste en que el gobierno local no puede seguir especulando con el suelo y opina además que de seguir por el mismo camino se volverán a sufrir terribles consecuencias económicas y sociales. Pide por ello una alternativa para recuperar Orihuela como bien común. Y aquí lo que se está viendo es que estamos repitiendo el modelo de especulación inmobiliaria que tan caro nos ha salido y que tanto daño nos ha generado. Por lo tanto, hay que plantear algunas preguntas al alcalde de Orihuela y algunas son tan sencillas como ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creciendo cuando el suelo es limitado y cuando vemos que en Orihuela costa hay una brutal falta de servicios y de infraestructuras? La segunda pregunta sería si no hemos aprendido nada de un modelo de especulación inmobiliaria que nos salió tremendamente caro y que ha generado muchísimo dolor social. Y la tercera es ¿hasta cuándo piensan el alcalde de Orihuela y su mano derecha, el concejal de urbanismo, hasta cuándo piensan seguir destrozando el municipio y cementándolo sin ningún tipo de criterio?